Buenos días, Amidocs. ¿Cómo están? ¿Aquí despertando temprano? Porque ahora les voy a enseñar un tutorial de cómo cambiar amortiguadores traseros. Esperen, me déjenme estirar. Bueno, es relativamente fácil, Amidocs. Miren, no hay que ni siquiera levantar la camioneta. Es una Ford F-150 modelo 2014. También lo voy a cambiar de llantas, pero eso luego lo vemos. Vamos a necesitar un dado 15, un maneral. Les recomiendo un maneral grande para poder hacer la fuerza para el desapriete. Y una llave número 18. La llave 18 es precisamente para impedir que al aplicar la fuerza se gire el tornillo. La tuerca, perdón. La tuerca. Acuérdense, el tornillo es 15 milímetros, la tuerca es 18. Giren su teléfono, Amidocs. Miren, aquí pueden ver cómo atore la llave para poder sacarlo con la matraca. Ya no usé maneral, ya usé matraca porque, como les dije, el maneral es para hacer fuerza y aflojar. Es exactamente lo mismo para la parte de abajo, para la parte de abajo del amortiguador. La misma mecánica. Miren, aquí pueden ver, sujeto la llave y retiro el tornillo con la matraca. Es muy sencillo, Amidocs. Ya cuando sacan el tornillo, ahí va a ser un poco de esfuerzo. Salen muy fácil los amortiguadores. Yo les recomiendo que usen guantes. Hay algunos mecánicos que no les gusta porque dicen que no tienen buen agarre, pero cuando estás girando o los filos de los metales de la suspensión, te puedes lastimar la mano, te puedes machucar. Entonces, es mejor priorizar la seguridad. Obviamente, cada quien trabaja como le sea más cómodo. Pero bueno, miren, aquí ya salió el amortiguador. Como pueden ver, fue muy sencillo retirarlo. Es muy fácil cambiarlos. Ya nada más colocan el amortiguador nuevo. Así como está comprimido, yo les recomiendo que pongan la parte superior. Le ponen el tornillo y cuando se estira, ya le pueden poner la parte inferior. Y así queda. Ya no lo grabe porque es lo mismo, a la inversa. Y en la otra, en el otro lado del eje, es exactamente igual. La misma mecánica que vieron, tanto para instalar como desinstalar el amortiguador. Muy sencillo. Lo pueden hacer ustedes, siempre y cuando tengan la herramienta adecuada. Siempre es bueno también armarse de su herramienta. Eso es todo, a mí, Docs. Fue muy sencillo cambiar los amortiguadores traseros. Bueno, lo que hablan en la llantera, pues vamos a jugar un ratito, ¿no? Total, nos levantamos temprano. Hay tiempo. weiß... Ay� andadas. That's right. Tenemos aquí en la llantera. Vamos a hacer y una llantera. Vamos a hacer la llantera. Tenemos que tener que entrar en la llantera.